Hola amigos de YouTube, soy su amigo ShadowN y así de chicos como ya leyeron de todo el vídeo en esta ocasión tenemos este evento grosa de la suerte donde viene un skin muy interesante de grosa que es esta que maneja una de velocidad de disparo, dos de penetración de armadura y menos velocidad de movimiento al parecer no vino nerfeada, eso es muy bueno y bueno chicos primero vamos a intentar sacarlo en dos cuentas vale vamos a dar los primeros dos giros y ya posteriormente si no nos sale la cuenta secunda de la cuenta principal pues ya la sacamos vale vamos a darle el primer giro esta es la cuenta de sur y dos cajitas vale con 19 diamantes vamos a darle el de acá y bueno creo que aquí nos salió lo que sería cajitas de esto vamos a abrirlas para que más o menos tengan eso en cuenta y en efecto son cinco cajitas de estas vamos a ver y de todos modos creo que vale la pena sacar esa grosa saben entonces vamos rapidísimo a lo que sería la cuenta principal y ahora sí chicos en la cuenta principal vamos a sacar lo que sería esa skin de la grosa la de rifle de tratamiento no me lleva mucho la atención vale si sacamos antes la grosa que ese rifle pues hasta ahí la dejamos pero yo más o menos le calculo que si me voy a llevar todos los diamantes me va a salir al último mira ya tengo las cajitas al menos para hacer la review y pues bueno en este tipo de evento siempre tengo mala suerte ojalá hubiera sido la grosa pero bueno tenemos esta lo más probable es que nos esté tocando al último vale yo siento que nos va a estar tocando al último y aquí tenemos de dos o nos toca aquí o nos toca acá vamos a darle aquí a ver acá y pues efe chicos efe desafortunadamente y nos salió al último aquí les voy a estar poniendo la cantidad de diamantes que estarían gastando si es que quieren sacar todo esto realmente creo que podría valer la pena por el hecho que maneja dos de penetración armadura y uno de velocidad de disparo disparo y aquí la tenemos vale ahora bien ya el día de mañana voy a estar haciendo pruebas si realmente ve lo que serían los dos atributos de penetración de armadura y compararla con lo que sería esta la top de incubadora y la otra que también estaría manejando dos de penetración de armadura pero de acuerdo a esto por los atributos que maneja puede que sea la mejor o entre las mejores pero de todas formas eso lo vamos a estar viendo mañana así que chicos vamos a ver rapidísimo algunas novedades que han estado saliendo con respecto al mundo de Free Fire y bueno chicos cambiando un poquito de tema pues Garena Latam ya publicó lo que sería esta pequeña encuesta donde estaríamos votando por que regresen tres incubadoras las que yo creo que estarían regresando serían la de los pandilleros, luna sangrenta y yin yang ustedes háganmelo saber en la cara de comentarios que les parece van a intercambiar o ir por algún skin de estas que estarían regresando y bien chicos también recordarles para aquellas personas que tengan alguna cuenta a lo mejor en indonesia que hay premios gratuitos aparte los premios se están manejando con este quinto aniversario también tienen un calendario de eventos donde todo esto que estarían viendo estaría llegando gratuito para ellos si bien en su mayoría son tickets creo que se podrían aprovechar para la siguiente incubadora y también estarían bueno regalando lo que sería una skin masculina así que chicos si tienen cuenta o les gustaría crearse una cuenta creo que es el momento perfecto para hacer esto y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo espero de muchísimo corazón que les salga esta skin de la grosa y ese rifle tratamiento con poquísimos diamantes así que sin nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye